No te voy a cantar Digimon, joder. Vamos a guardarte, coña, venga, vamos. Tú primero. You first. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción, deben jugar a los dos, a los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, puta, los magos del balón. Benji, Oliver, su filipo ya ha retrasado. Benji, Oliver, el mundo siempre traseó. Hay que marcar, no son de niña obra. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. No sé jugar a esto. El fútbol es su pasión, hay que ganar. Oliver, Benji, Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, ¿cómo que qué grupo es ese? Oliver y Benji. Inculto, tío, madre mía. Mira, es que he perdido ya, es que he perdido, he perdido. He perdido, he más... Me has cabreado, me has enfadado. Tú más, más... No, no es una música, es que es... Madre, madre, las músicas son una puta serie. No tienes infancia, tío, no tienes infancia, no tienes infancia. Venga, vamos a jugar, que te ganas. O, A, O, A, O, A, O. Lógica. En España se escucha... A ver si se oye. No sé, no tienes fría, no tienes infancia. No sé, no tienes infancia. No tienes infancia. No hacia el persegu Expectación es decir. que grito metido hostia que de su gusto más grande va a entrar de repente bueno el esclavado de Peter Lackiela